Este peinadito como que, no sé Y el sol no me deja abrir los ojos Oh my god Ahí creo que quede Ay no, pero el sol no me deja Sol, solecito Estás muy caliente Hola, ¿qué más? Aquí con las manos en la cara Hola ¿Qué más? Yo soy Michelle Apigel Y este es un nuevo video Hoy Tuve problemas con el sol arriba Para hacer la intro La iba a hacer allá Pero bueno, no se pudo No dejó el sol y tampoco dejó Que acabaron de llegar al lado Están haciendo una construcción Y acabaron de traer material Entonces, mi moda ¿Qué tal mi peinado de hoy? Me gusta Quería tener el cabello suelto Porque siento que amanecí con las ondas bonitas Pero tampoco lo quería tener en la cara Entonces, dije Me voy a hacer una colita Claro, claramente Y bueno, así que En el video de hoy Me van a acompañar A arreglar las suculentas La verdad Les cuento que me motivé mucho A hacer este video Porque una suscriptora El día de ayer Me dejó un lindo comentario Le mando un saludito A George 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 Berlis George Berlis George Berlis George Berlis Le mando un saludito A George Berlis Que me dejó Un mensaje muy bonito Un comentario ayer Que le gustaban mucho Mis videos Y que subiera contenido Más seguido Y la verdad Pues como tengo que arreglar Las suculentas Entonces Dije Voy a aprovecharlas Voy a arreglar Y voy a grabar Y pues Les subo Subo videitos Entonces Muchísimas gracias Por ese lindo comentario Muchísimas gracias A todos por comentar Los invito Para que se queden Hasta el final De este video A que se suscriban A mi canal A que activen La campanita De notificaciones Para que YouTube Siempre les avise Cuando suba Un nuevo video Y al finalizar El video Si te gusta Dale like O comenta Y bueno Los invito también Para que me sigan En todas mis redes sociales Me encuentran Como Michela Pigel Les mando un beso Y bueno Les dejo con el video Chao Bueno Hoy voy a acomodar Un poquito todas las plantas Ya mi abuelo Me hizo esta mesita Pero no hemos terminado El techo Y es que les tengo Que mostrar el proceso Porque yo tengo ganas De organizar Estas repisas Acabo de bajar Todas las suculentas Que estaban acá Para bajar Esa tabla Para acá Y voy a bajar También todas estas plantas Para utilizar esta tabla Ponerla acá Y para poner Todas las plantas En la mesa Que me queden Todas las suculentas En un mismo piso En el mismo sector Para que esta tabla De arriba No les dé sombra Para mi primero Son las bebés Cuando las plantas Ya estén bien acomodadas Las suculentas Todas Que no vaya a pasar Nada malo Ya ahí sí Y ahí sí puedo Encargarme Y enfocarme En los proyectos De la casa Pero mientras Las suculentas Cobran riesgos De que se van a morir Se van a etilar Se van a estresar Lo que sea No Primero las plantas De que se van a estresar Me tocó parar Voy a dejar así Voy a dejar estas acá Porque necesitan agua Muchísima agua Miren como están Y como viene el aguacero De tu vida Les va a caer bien Ya puse las suculentas Acá Medio las acomodé No pude terminar Apenas empecé Por estas de acá Entonces Miren Ay no Como se va a alargar El agua súper fuerte Y estoy casi que expuesta Entonces Voy a entrar Y mañana continúo Por ahora voy a dejar así Medio medio acomodé Miren acá Puse unas materas Mientras tanto Como todavía no No he arreglado O no voy a arreglar El jardín Como quisiera Porque todo es Paso a paso Entonces puse Algunas de las plantas Que yo sé Que les va bien acá En el sol Con el agua Que yo sé Que no se van a quemar Igual voy a estar pendiente Si veo que alguna se quema Pues entonces La quito Y así Pero entonces Puse algunas acá En matera Mientras que Arreglo el jardín Como realmente quiero Mire como se ve Con los foquitos Con los focos Y la idea que tengo Es esa Hacer como Un camino Con plantas Igual quiero que Se hagan Diferentes plantas Pero como Más de flor Por ahora Lo voy a dejar así Más de flor Más de flor Las plantas Que están acá Las voy a subir Para arriba Por donde les dé sombra Porque Por varias cosas Primero Con el cambio de casa Les ha ido muy mal Miren como están Se han quemado Apenas están otra vez Como poniéndose en bien Las tengo que arreglar Ahí donde están Están sin arreglar Miren que no le he quitado Las hojas muertas Entonces El cambio Muchas plantas de interior Se me dañaron Con el cambio de clima Allá hay un lugar Que ya les voy a mostrar Donde hace sombrita Y yo sé que les va a ir Muy bien Porque no las quiero Tener más acá Porque quiero tener El frente de la casa Despejado Despejado Incluso estoy pensando También en pasar Los cuernos Aunque no estoy segura Si solamente Dejar los cuernos colgados Y pasar todo lo otro Quiero tener esto Completamente despejado Quiero ubicarlas Acá en esta parte Que acá les da muy buena sombra Como pueden ver Y van a recibir Viento Solecito indirecto Entonces Sé que les va a ir muy bien Aparte porque Estas tablas Están como muy Inestable Y necesito ubicar Plantas De materia grande Para dejar Las lugares Más estables Y que reciben Más sol Para las suculentas Ya estaba quitando Las tablas Pero Se me ocurrió una idea Los que me siguen Por mis redes sociales Saben Y para los que son nuevos Les cuento Que yo Pinto cerámicas Me gusta mucho Pintar cerámicas Pensé En utilizar Algunas de estas repisas Para poner cerámicas Que Que siempre Que voy a pintar Si me entienden Como Comprar cerámicas Para tener acá Cerámicas Para pintar en la casa Cuando tenga tiempos Y Me quiera dedicar Espacios Y ponerlas acá No sé qué hacer Bueno Ya lo decidí Lo voy a dejar así Por ahora No las voy a quitar Porque allá Puedo poner cerámicas Que Siento yo Que Quedan bien De un solo lado Todas las cerámicas Y aparte No Quedan Pues como Muy escondidas No quedan Todo el frente De la casa Porque los cuernos También Van a tapar ahí Cierto De todas maneras Si se ven Pues son cerámicas No se va a ver mal Tengo que limpiar Esta mesa Miren como los gatos Me tienen esta mesa Todos los días Me toca limpiar La mesa Y la ventana Todos los días Porque a ellos Les encanta Salir cuando Está lloviendo A chismear Bueno Esta otra Repisa Porque Hay cerámicas Que son muy grandes Y si de pronto No me caen En el espacio De allá Pues puedo ponerlas Acá Que tienen más espacio Por eso Quité la de arriba Y les dejé suficiente espacio Para las más grandes La tengo hace qué Un mes Y mira qué Espectacularidad Esos colores Va a florecer Esta es como una vara floral No, no Pero Qué espectacular El planta Tema Vamos Quédense La Que En Si Les Vamos Vamos Música Bueno les quiero mostrar Como va quedando Ya pues Le di un chapuzón a las plantas Llevaban 15 días sin agua Entonces las regué super bien Miren como Está quedando Entonces bueno Les cuento Esto por ejemplo lo dejé acá mientras tanto Porque es la herramienta De trabajo de mi abuelo Mientras termina de poner Todo lo que es el techo cierto Entonces para que no esté para arriba y para abajo Las voy a dejar acá Estas necesitan mantenimiento Necesitan las puestas acá Fueron plantas que estaban en el otro apartamento Que sufrieron mucho Con el cambio de casa Con el cambio de clima Y están pues Quemaditas Debo organizarlas Estas fueron plantas Materas de plantas que se me murieron Estas materas están quebradas Y en la caja hay varias materas que se me quebraron Entonces puse Puse esas cajas de materas acá Y una de esas cajas Se me quebraron varias materas Tengo que encontrar como un proyecto Algo para hacer Para organizarlas O para poner un jardín Con las plantas quebradas No sé Algo debo de ingeniarme Porque tampoco puedo perder las materas Y son varias las que se me quebraron Allá puse lo que es Mientras tanto Mientras tanto puse acá abajo Lo que son estas materas Y esta tierra Aquí también hay más tierra Mientras ejecuo pues como todo Cierto Ya cuando mi abuelo termine Organizamos el suelo Para que no me haga pantano Acá me falta poner tabla Quisiera poner otra tabla acá También quisiera Organizar bien las materas colgantes Pero por ahora pues Me parece que quedó Muy bien organizado Les cuento que estoy muy contenta Porque siento que quedó Muy buen espacio El techo va a ir completo Entonces miren que Lo voy a decir a mi abuelo Que me corte por ejemplo Lo que es esto acá Para que quede parejo Esto o sea Todo que quede bien pulidito Bien parejito Y voy a tener Todo este espacio de aquí para allá Para poner plantas Y este espacio de aquí para allá Aquí puse estas plantas Porque ayer las trasplanté Necesitaban pues como que Les cambiara la tierra y todo Entonces las arreglé Eso si no se los mostré Porque se iba a alargar el agua Y quería agilizar Y estas plantas no las regué Porque a mi no me gusta Regar las plantas Cuando recién están Trasplantadas Normalmente espero Dos o tres días Para que las cicatrices Si de pronto hago una herida En las raíces o lo que sea Sellen bien Y así después ya las puedo regar Pero las dejé acá Donde no está el techo Porque si de pronto Yo me voy de viaje hoy Entonces si de pronto llueve Que se rieguen Y con el agua de lluvia Y si no Pues cuando yo venga Les doy un chapuzón Que solamente me falta Regar estas de acá Ya todas las otras Pues ya quedaron listicas En el lugar en el que van a estar Por ahora Esta parte de acá Tengo ganas de dejarla Como mesa de trabajo Para trasplantar Me gustó mucho Entonces ahí vamos viendo Nada Les quería compartir eso Espero que les haya gustado Muchísimo este video No se olviden Seguirme en todas Mis redes sociales Si les gustó este video Denme like O déjenme en su comentario Y bueno Me despido Compartiéndoles Esta hermosa floración De esta planta Y esta hermosa vista Cualquier cosa Me pueden comentar Y les voy a estar resolviendo Sus dudas En otro video Chao